Tratar el preocupante porcentaje de mujeres desaparecidas, víctimas de violencia intrafamiliar, femicidios y otros delitos afines, fue el objetivo de la sesión especial desarrollada por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados la tarde del martes 8 de septiembre. Junto con ello, las y los parlamentarios analizaron las políticas públicas adoptadas por el actual Gobierno, junto con su eficacia, con el objeto de conocer las medidas legislativas y de seguridad pública a impulsar. Abrió el debate la diputada Pepe de Loreto Carvajal, quien señaló que los hechos ocurridos demuestran que la institucionalidad no ha estado a la altura de la gravedad del problema. Indicó que la situación de indefensión alcanza a todos los estratos e incluso es capaz de tocar a instituciones encargadas de la protección de la mujer como es Carabineros. Cuando aquí dijo ha ocurrido un asesinato como el de Norma Vázquez, donde el agresor es un carabinero que la atacó por la espalda para cometer el brutal crimen, lo que se demuestra es que hay muchos temas en los cuales el Estado debe hacerse cargo, sentenció. Entrando en el debate, hicieron uso de la palabra las y los diputados Marisela Santibáñez, Camila Vallejo, Francisco Iguiguren, Paulina Núñez, Jimena Osandón, Joana Pérez, Jorge Sabaj, Marcela Hernando, May Torcini, Alejandra Sepúlveda, Pablo Kast, Camila Rojas y Erika Olivera. A nombre del Ejecutivo, intervino en primer término la ministra de la Mujer y Quidad de Género, Mónica Zalaquet, quien señaló que para hacer frente a esta problemática es indispensable llegar a tiempo. Es hoy y no mañana en que tenemos que decir no más violencia y no más abusos, remarcó. El ministro de Justicia, Hernán Arraín, hizo una relación de los proyectos de ley aprobados y en trámite que abordan esta situación, anunciando la presentación próximamente de un proyecto de nuevo código penal que modernizará el sistema vigente en una multiplicidad de aspectos. En tanto, el ministro del Interior, Víctor Pérez, destacó el esfuerzo multisectorial que están emprendiendo los organismos del Estado. Ante estos graves hechos, diferentes organismos tienen roles que son fundamentales, acotó. Tras el debate, la Sala de la Cámara aprobó un total de seis resoluciones que solicitan al Ejecutivo implementar acciones necesarias para prevenir la violencia contra la mujer y generar mecanismos de protección laborales, así como también analizar las estadísticas de violencia contra la mujer y dar a conocer el aumento o disminución de los canales de apoyo a quienes son víctimas de violencia. Otras medidas piden agilizar la tramitación del proyecto que incorpora una medida cautelar especial en favor de las víctimas de violencia intrafamiliar y faculta al tribunal a controlar su cumplimiento por intermedio del monitoreo telemático que se encuentra en tercer trámite en el Senado. También se pide instruir a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública a las policías priorizar dentro de sus actuaciones el cumplimiento de las medidas judiciales de alejamiento de las víctimas de violencia intrafamiliar, de género, agresiones sexuales, acoso, etcétera, por parte de sus agresores. A su vez, se acordó solicitar que se dupliquen los esfuerzos de las policías en la búsqueda de mujeres desaparecidas a lo largo del país, ampliar el número y cobertura de las casas de acogida a nivel nacional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género e ingresar sin más demora con discusión inmediata a los proyectos de ley destinados a abordar esta materia, así como crear la especialidad en la atención de víctimas de violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer y otros delitos de especial vulnerabilidad, tanto en carabineros como en la carrera funcionaria.